hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer hoy un cóctel que se llama margarita cinco cabrones es que se llama así margarita cinco cabrones oye los nombres son los nombres vamos a ribetear la copa vamos a usar un poquito de sal y hoy lo voy a hacer le voy a dar a la sal un color rojo está probando y la verdad es que a mí me gusta queda le das el toque salado con el toque dulce queda queda guapo probamos así un poquito le damos a la sal otro aire venga vamos a echar granadina por ahí tenéis el vídeo para hacer la granadina casera si queréis que ya lo tenemos venga echamos un poquito de granadina y vamos a ribetear la copa voy a ribetear media copa de acuerdo y metemos media hacemos ahí así pum 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 impregnamos media para dejar si alguien no quiere beber por el lado de la sal y pasamos por aquí y le hacemos un pequeño ribeteado con sal mirad un ribeteadito con sal ahí que nos queda un poquito rojo y luego dejamos este lado libre venga pues en el vaso de la licuadora vamos a echar hielo picado añadimos hielo picado vamos a empezar por un una limonada casera cogemos y cogemos yo tengo la costumbre siempre me pasa lo mismo siempre que voy a américa latina le digo en las tiendas siempre digo te voy a coger de hoy se descojona porque no es lo mismo coger en españa que coger en américa latina entonces vamos a agarrar una limonada casera esto es muy facilito de hacer misma parte de jugo de limón jarabe de azúcar y agua una limonada casera y vamos a echarle tres onzas que son 90 mililitros tres onzas de limonada casera 90 mililitros qué bonita es américa latina dios mío 90 mililitros zumo o jugo de naranja nos lleva una onza podéis exprimirlo o del paquete del que venden en el super cerveza si si nos lleva cervecita vaya le vamos a tener le vamos a echar a ver aquí que se ve lleva dos onzas de cerveza dos onzas esto le da el toque mágico dos onzas de cerveza y ahora nos vamos a ir con nuestro tequilita para la margarita cinco cabrones venga dos onzas de tequila de vuestro tequila no hay nada más mexicano que un buen tequila y ya lo tenemos dos onzas de tequila 60 mililitros ahora vamos a licuar dependiendo de vuestra licuadora habrá que tenerlo más tiempo o menos pero como no lleva ningún ninguna fruta ni nada duro en nada un poquito ya lo tenemos licuado y eso lo tenéis que coger el aire cuando hagáis muchos venga esto ya está no necesita más y ahora vamos a agregarlo a nuestra copa margarita lo voy a decorar con unas uvas rojas que acompañan muy bien hay unas uvas rojas madre mía me lo voy a beber ahora mismo a vuestra salud a la salud de todas las mujeres del mundo mundial dos pajitas mirar se quedan clavadas eso quiere decir que la mezcla está en su punto pues aquí tenéis la margarita cinco cabrones espero que os haya gustado y es espero que la hagáis o la bebáis a mi salud y penséis en mí un poquito venga hasta siempre mucha suerte amigos amigas y penséis que las cosas y si no lo hanelle menos y lo hanle menos y penséis en mí werr doctor